como estáis yo feliz de veros otra vez aquí en mi canal bueno ya os tenía un poco abandonados porque la verdad es que he estado y estoy centrado en el curso que comienza este lunes experto sanador de rafael donde hay ya prácticamente 50 alumnos que era el tope y por ello no os he podido hacer vídeos pero aquí estoy bueno hoy os traigo un poderoso mantra recitado por mí para poder recibir la protección de los ángeles este mantra es om maha devaya namaha om maha devaya namaha como digo que ahora lo voy a recitar porque utilizar un mantra para llamar a los ángeles si se supone que si le damos permiso porque tenemos libre albedrío ellos nos pueden escuchar y ayudar los mantras son poderosos ayudantes en muchas situaciones dado que el ser humano pasamos por muchas vicisitudes en las cuales a veces nos bloqueamos pues con esos bloqueos puede que se se impida el poder conectar con los ángeles por ello necesitamos un medio una ayuda para que ellos nos puedan escuchar y ayudar y entiendan al escuchar el mantra que necesitamos su ayuda bien antes de que escuches este mantra un audio que ahora vas a escuchar necesito te pido por favor que hagas algunas cosas para recitar el mantra y que puedan ayudarte a los ángeles no pienses en ningún problema no importa el problema que tengas en el momento que tú recites este mantra ellos van a entender que necesitas su ayuda y van a acudir no te preocupes primera cosa tienes que buscar un ambiente relajante para atraer los ángeles pon velas pon y mueve incienso o palo santo mejor si tienes flores crea un ambiente ahora siéntate en frente de las velas y de el incienso con las manos como si fueras a rezar en esta esto es una una mudra como el muda de la compasión con este muda de la compasión con los ojos cerrados respirando vas a escuchar el mantra pronunciado por mí y lo vas a repetir junto conmigo bien llegará un momento después de que lo repitas cuando tú lo sientas que tienes que extender las manos moverlas hacia delante y hacia atrás hasta que notes notarás la presencia de los ángeles un cosquilleo un calor algo un peso en las manos cuando notes eso en voz alta diles que es lo que necesitas y que eso que les pides siempre es por el mayor mejor beneficio de todos y si es la voluntad de dios una vez que hayas hecho este ejercicio que te recomiendo que lo escuches todos los días me gustaría que compartas conmigo cómo ha sido la experiencia si te han respondido si has sentido los ángeles adalbertolajas arroba gemay punto com gracias 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 y no olvides que los ángeles están muy cerca de ti sólo tienes que llamarlos mi paz no oh 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 OM MAHADIVAYA NAMAH 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 Gracias por ver el video